6. Alto, escúchame Alto, escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video